Amén. 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 podemos aplaudir bien tampoco y estamos así, por eso les pido siempre la distancia hermanos queridos entre nosotros busquemos, tenemos un tento tan grande como para cubrir esa distancia cubrir con esa distancia que nos ayude a estar hermanos queridos y contagiados vamos a pedir por el fin de esta pandemia que nos vuelve locos a todos y que nos vivimos y que empiezan a querer, hacer los roces etcétera, etcétera vamos a pedir para que se solucionen todo este conflicto que se ha armado aquí en las fronteras de San Luis y de otras provincias, vamos a pedir el propio querido, las provincias están mucho de lo que nosotros y que están pasando pero muy mal, vamos a pedir por médicos, por enfermeros por todos los agentes sanitarios por el hospital, por los víctimas sanatorios vamos a pedir por todos vamos a pedir también hermanos queridos por nuestro pueblo de San Luis para que venga una gran lluvia para que la vida y el tercera y la alta de esa lluvia que necesitan también nuestros campos y sobre todo en esta misa vamos a pedir hermanos que Dios nos vaya sanando porque es la misa de sanación que siempre nos han hecho todos los sábados y que ahora con los queridos estamos de poquito de poquito haciéndola de nuevo junto con todos ustedes desde aquí y los que están de la casa entramos entonces en la misa en el nombre del Padre en el nombre del Cristo y del Espíritu Santo estamos aquí Señor a tu disposición el Señor que nació María Virgen que estén cada uno de ustedes hermanos ¿y cuánto les piden? hermanos en nuestro interior habría molestias como dicen ahora suele haber muchos ríos y esos ríos a veces son del resentimiento a veces esos ríos son de la falta de perdón contra la situación y contra las personas que también han enterado sigue el camino pero que no ha quedado sal esa relación no ha quedado sal ese momento y nos sigue haciendo daño necesitamos hablar en tantos momentos de la vida en que todavía tenemos bronca de su esposo en lo que todavía tenemos mucho resentimiento y a veces llega al odio por eso vamos a hacer caso a Jesús Jesús decía hasta a los enemigos hay que hablar Jesús decía que nunca debemos guardar rencor sino que siempre tenemos que reconciliar reconciliar las cosas unir las cosas y ese es el signo de la cruz el signo de la unidad cuando estamos unidos podemos hablar mejor cuando estamos unidos estamos más alegre de todo cuando hay unidad hay verdadera seguridad felicidad tranquilidad hay paz por eso le vamos a decir al Señor que el nuestro interior queríamos reconciliar por vos que el nuestro interior va a dar un mejor misericordio déjame nacer déjame nacer de nuevo déjame nacer de nuevo déjame nacer de nuevo Señor no importa la edad que entra tú no la querés de nuevo déjame nacer déjame nacer Señor y el perdón también hace que nosotros saquemos los carismas a reducir hermanos queridos cuando nos vemos perdonados cuando estamos resentidos cuando estamos con bronca hermanos sacamos esos carismas tan hermosos que nos ha dado el Señor queremos una iglesia libre una iglesia que se pueda expresar libremente una iglesia que saque adentro del fondo del corazón de la iglesia todos los carismas que tienen sus hijos sus hijas y entre todos los carismas hermanos queridos el más bonito el más lindo dicen carismas de siempre perdonar siempre que los demás sean superiores para poder servir a ellos perdonar no importa que la tierra no la tienes en cuenta que cambie al ser el rey como Señor mi Dios Todopoderoso déjame ser tuor que te amo con nosotros perdonemos nuestros pecados y nos deje la vida eterna a mí cantar cantar lo que diga la vida como Señor a Dios gloria a Dios en la salud gloria y mal que la tierra a los hombres de la ciudad que ganamos que bendecimos que adoramos de la iglesia y mal que la tierra a los hombres de la voluntad le damos gracia por tu inmensa gloria de ser como tu madre como tu hermoso gloria a Dios en la salud gloria gloria y mal en la tierra a los hombres que pueda por tu luchar por ellos hermanos digan conmigo Dios Todopoderoso y Eterno que con amor generoso sobrepasan los médicos y los deseos de lo que es sufrir derrama sobre nosotros tu misericordia perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos a un aquello que no nos atrevemos a perder que no nos atrevemos a perder ahora vamos a poder con un generoso amén por nuestro Señor que es un Cristo que vive en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos amén que no nos atrevemos a siempre vamos a ver esa palabra de Dios que me abre tu palabra necesito el Señor del Padre y Viento de esa respuesta por venta dado por tu amor que me abre tu palabra el profeta el profeta Isaías usa la imagen de la niña para resaltar la relación de Dios con su pueblo Dios fue fiel pero encontró en fidelidades y pecados lectura del profeta Isaías voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su hija mi amigo tenía una viña en una loma frágil la acabó la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas edificó una torre en medio de ella y también y también escapó un lagar él esperaba que diera uvas pero dio frutos a Dios y ahora habitante de Jerusalén mi hombre y mi hombre de judá sea usted de los jueces entre mi viña y yo ¿qué más se podría hacer con mi viña que yo no lo habría hecho? si esperaba que diera uvas ¿por qué Dios fruto a los frutos sabios? y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña quitaré su valla y será destruida desligaré su cerco y será pisoteada la convertiré en una fina y no será podada ni escarpada crecerán los abrojos y los carros y mandaré a las nubes que no derraman lluvia sobre ellas porque la viña del Señor de los escárcitos en la casa de Israel y los hombres de judá son su plantación predilecta él esperó de ellos equidad y hay refusión de sangre esperó justicia y hay gritos de angustia palabra de Dios que arrapamos al Señor alzamos la mano la viña del Señor es su pueblo la viña del Señor es su pueblo tú sacaste de Cristo una vida escuchaste a los hermanos y las tardaste extendió su salmiento hasta el mar y su retoño hasta el río la viña del Señor es su pueblo por quien ha derivado sus espos para que puedan sacar todo lo que pasa los camatillos del boqui la levantan y se decomen los animales del campo la viña del Señor es su pueblo la viña del Señor es su pueblo nunca nos apartaremos de ti devuélvemos la vida e invocaremos tu nombre la viña del Señor la viña del Señor es su pueblo la viña del Señor es su pueblo hermanos hermanos no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recorran a la oración y oración acompañando de una oración de gracia para presentar sus bendiciones a Dios entonces el alma de Dios que supera todo lo que podemos pensar tomará por su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús en fin mis hermanos todos lo que es verdadero un hombre todo lo que es justo y puro todo lo que es amable digno de honra todo lo que halla de tu virtuoso merecedero que alabanza debe ser el objeto de su pensamiento pongan en práctica lo que han aprendido y recibido lo que han oído y visto en Cristo y Dios de la paz estará con sus palabras de Jesús te amamos Señor en el evangelio de hoy Jesús a través de esta palabra nos llama a dar buenos frutos de su viña que es la iglesia escuchamos de su bien la proclamación de Evangelio aleluya ale 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 Aleluya, 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 Aleluya. Yo los he elegido en el mundo para que vayan y den fruto. Y ese fruto será una leal de San Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu nombre de Dios. La oficina con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchen otra palabra. Un hombre posee una tierra y así plantó una viña. Acercó, cavó la agarra y construyó una torre de bifidanza. Después arregló a los viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la bendigna, envió a sus servidores para recibir los frutos. Pero los viñadores se alteraron de ellos. A uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apredearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores el mayor número que los primeros. Pero lo trataron de la misma manera. Finalmente, les sirvió a sus profilios pensando. Respetarán a mi hijo. Pero al verlos, los viñadores se dijeron. Este es el heredero. Vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelve el dueño, ¿qué les parece? ¿Qué harán a aquellos viñadores? Les respondieron. Acabarán con esos miserables y afectarán a mí y a otros que les entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó. ¿No han leído nunca las escrituras? La piedra que los conductores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable en nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregados a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero tenía la humildad que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Donde nacientes los amores. Hermanitos amados, estas son de las palabras de Jesús que no necesitan tanta explicación, que gracias a Dios ya la explicación la tenemos. Jesús hace toda una parábola, toda una comparación sobre la línea del Señor y al final nos explica, nos dice que los fariseos se sintieron tocados porque se refería a ellos. Quiere decir, hermanos queridos, que uno de los motivos, el primer motivo, era que escucharan los fariseos lo que estaban haciendo con la iglesia de Dios, con el pueblo de Dios, con la familia de Dios. Y le ponía esa responsabilidad, de que esa familia de Dios, ese pueblo de Dios no tenía frutos buenos. ¿Por qué? Porque los que tendrían que estar sembrando bien, estaban sembrando malas semillas, estaban sembrando cizaña. Los que tendrían que cosechar, no estaban, no se cosechaba bien. La viña del Señor, hermanos queridos, no era bien tratada. Y entonces los frutos eran ágridos, porque no se trabajaba bien en la familia del Señor, como Dios lo había pedido. Y ahora trasladamos esto en nuestra vida y a nuestra iglesia, a nuestra iglesia de hoy. Nosotros queremos tener frutos, hermanos, buenos de Dios. Queremos que la gente crea más. Queremos que la gente se convierta, que ame a Jesús, que la gente sea buena entre ellas. Pero muchas veces nosotros mismos somos los que ponemos la cizaña, somos los que ponemos la mala semilla. Estamos sembrando discordia, estamos sembrando odio, resentimiento, celos, envidia. Estamos sembrando, hermanos, avaricia. Estamos sembrando orgullo, soberbia. Destilamos cosas feas. Y los frutos de entonces son águilos. Hay desunión, hay abandillas. Hay cosas, hermanos queridos, que entre nosotros nacemos y que son feas. Y nuestra iglesia, y no estoy hablando solamente del inmaculado, de la iglesia en sangre, sino en el mundo entero. Y la iglesia nos resplandece por buenos frutos. Es más, hay otros pueblos u otras mentalidades que a veces tienen más frutos que nosotros, de los que quería el Señor. Y cuál es la solución, llorar más, criticarnos, echarnos las culpas, decir, vos tenés la culpa, vos, 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 vos. No, no es echarse las culpas, sino volver al comienzo. Volver al comienzo. Volver, como se dice, al primer amor. Volver a decir quién cimentó, quién hizo esta línea y para qué la hizo. Con qué la hizo esta línea el Señor, que es lo que sembró Dios para que sacara buenos frutos. Y de allí, hermanos queridos, de allí va a volver entonces una iglesia renovada, una iglesia hermosa. El Señor murió y resucitó por nosotros. Ya nos está hablando de una entrega frutuosa, una entrega que da vida. Él murió, pero resucitó. Ya nos está diciendo, si vos y yo morimos a nuestros caprichos, morimos a nuestras malas mentalidades, morimos a esos orgullos que se nos mexen, a creernos los superiores, entonces vamos a estar haciendo lo que Dios quiere y para lo que Dios hizo esta línea. Entonces sí, hermanos queridos, va a haber buenos frutos. Si nosotros pensamos en la línea, quién es el que da la vida, quién es el que da el alimento, y pensamos, se llama Jesús, entonces inmediatamente me voy a parecer más a Jesús, porque si Él es el que da el alimento, yo unido a Él en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi forma de ser, cambiando, cambiando cada vez más mi forma de ser, para ser como Jesús, voy a dar unos frutos. Y la iglesia, la vida del Señor, la familia de Dios, va a ser un lugar apto para que todos vengan a sentirse llenos de paz. Pero para eso hay que cambiar, hay que cambiar nuestras mentalidades, hay que cambiar nuestra forma de ser, hay que cambiar muchas cosas, hermanos queridos, aunque no puedan, hay que cambiar. Y entonces vamos a dar no frutos agres, sino frutos dulces. Qué lindo es llegar a un lugar, hermanos, en donde se siente el amor entre las personas. Qué lindo es llegar a un lugar donde todos se tratan bien. Qué lindo es llegar a un lugar, hermanos queridos, donde nos ayudamos, donde estamos preocupadísimos de lo que le pasa al otro y de cómo solucionar los problemas a los demás. Ese es un lugar lindo, lleno de frutos buenos, lleno de amor. Ese es el lugar que tenemos que hacer en cada iglesia, en cada familia, en cada parroquia. En todos los lugares se tiene que sentir de dónde venimos, hermanos, de qué estamos hechos. Cuál es la sangre que corre por nuestras reyes. Y cuando todos vean que nosotros invitamos a este Señor, nuestro Señor Jesucristo, y que todos nos alimentamos de Él, y que todos le hacemos caso a Él, entonces sí, cambiaremos y seremos la alegría de Dios. Esa alegría de la vida y de la familia de Dios que Él quiere. Sigamos entonces tratando de sembrar buenas semillas, tratando, hermanos queridos, de que no solamente la gente conozca a nuestro Señor Jesucristo, sino que también conozca a su obra, que es la iglesia, la obra de Dios, una iglesia que nosotros recibimos, y que nosotros la tenemos que dejar. Porque cuando nos vamos del mundo, mejor que lo que nosotros la hallamos o la recibimos. Qué lindo entonces, hermanos queridos, que hoy pensemos en que cada cosa que nosotros hacemos influye en la iglesia. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando un miembro se alivra, todos se alivian, decía San Pablo. Qué lindo, cuando yo me porto bien, todos nos portamos bien. Cuando yo me porto mal, todos nos portamos mal. Cuando doy buenos frutos, frutos dulces, frutos hermosos, todos, hermanos, se regocijan de esos frutos. Cuando soy malo, cuando soy agrio, todos, hermanos queridos, es como que nos venimos abajo. Que la iglesia entonces, que nuestra iglesia, nuestra madre iglesia, que es familia de familias, pueda ser esto, pueda ser un ejemplo para todo el mundo. Como decían de los primeros cristianos, de los primeros servidores del Señor, de los primeros aquellos que sembraban la vida del Señor, miren cómo se aman. Y eso es lo que atraía, el amor de los hermanos. Que así sea, y que la Virgen de Rosario del Trono nos permita gozar de una hermosa hermandad, de una hermosa fraternidad. Que así sea. Nos ponemos de pie, y en este día le pedimos a la Virgen Santísima, Nuestra Señora Rosario del Trono, que nos ayude a creer, que nos ayude a sacar unas dudas, y que nos ayude a sembrar bien. Creo que un Padre todopoderoso, gran nombre de los cielos de la tierra, creo que su Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, y que nos ayude a conocer el Dios, Amén. Y ahora, hermanos queridos, como estamos llenos del fuego del Espíritu Santo, que hemos pedido mucho la alabanza, vamos a pedir por todas las necesidades que ustedes, hermanos y hermanas queridas, tienen en su corazón y las necesidades del mundo entero. Acá la intención suplicamos, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, por el Papa Francisco, nuestro hijo Gabriel, para que sean siempre celebradores de paz, amor y justicia, oremos, te lo pedimos Señor, por el Padre Antigua, mensajero de la palabra de Jesús, para que siempre encuentre tierra fuerte en los corazones, para sembrar la semilla del Evangelio, oremos, te lo pedimos Señor, por los enfermos, especialmente quienes se han contagiado de COVID, para que sepan mantener la esperanza y la confianza en medio del dolor, oremos, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, por nuestro personal sanitario y de seguridad, que día a día tengan su vida, asistiendo y protegiendo a los enfermos, víctimas de esta pandemia, oremos, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, por nuestros bomberos, brigadistas y voluntarios, para que el Señor nos cuide en la difícil ficción de los que en las vidas y los bienes de nuestra comunidad, oremos, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, por cada uno de nosotros, para que la palabra de Dios, eche raíces en nuestros corazones, y produzca frutos de fe, esperanza y amor, oremos, te lo pedimos Señor, por todas las necesidades y los deseos que cada uno de nosotros tengamos, oremos, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, y te lo pedimos Señor, y te lo pedimos, que esta súplica que hemos hecho en el corazón, de nuestro tierno amado de María, puedan llegar al corazón de Jesús, a ti que vive Israel, a los siglos de los siglos, vamos a tomar a siempre, hermano querido, vamos a hacer nuestras ofrendas, y vamos a hacer una oración sobre nuestras ofrendas, cada uno de nosotros es consciente, que también siembra con generosidad y con agradecimiento, sembramos con generosidad, y somos un signo de generosidad, cuando hacemos caridad con nuestros hermanos, con todos los hermanos que necesitan de nosotros, tanto sea de nuestros bienes materiales, como también de nuestros bienes espirituales, de nuestro amor, de nuestro afecto, pero también hermanos queridos, sembramos con gratitud cada vez que diezmamos, cada vez que damos nuestros diezmos, cada vez que hacemos lo que Jesús nos ha pedido, lo que Dios nos ha pedido, Jesucristo no abolió los diezmos, al contrario hermanos queridos, lo vio como un agradecimiento a nuestro Padre del Cielo, por eso nuestro diezmo está hablando de una gratitud, de un gracias Señor, por todo lo que tenemos, pongamos nuestra mano, levantemos nuestra mano al Cielo, Dios de voluntad, aquí está nuestra mano con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo Señor, diciendo que gracias Señor, porque las manos que han trabajado para tener esto que nosotros ponemos ahora, y en esta conecta en nuestra ofrenda Señor, son fruto de trabajo, es fruto Señor, de sacrificios, es fruto de toda una familia hermanos queridos, que está llevando al Cielo, toda su gratitud, gracias Señor por todo, y sigue bendiciéndonos, en el nombre del Padre y Hijo del Espíritu Santo, hagamos nuestra ofrenda y luego nos limpiamos con alcohol. Junto con los dones del Padre y vino, presentamos al Señor en los corazones, para que crezca a nosotros el deseo sincero de dejarnos transformar por la palabra de Dios. Música Amén. 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 dame gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios mío verdadero, el universo que te lleve en tu presencia, pero sobre todo has dejado la rueda de tu gloria en el hombre creado de tu imagen. Tú nos llamas a cooperar en el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y le das el espíritu para que sea artífice de justicia y de paz, en Cristo el hombre nuevo. Por eso nos unimos a todos los ángeles y santos y cantamos en una sola voz. ¡G exciting! ¡G miren! ¡G miren! ¡G 例! ¡Gracias por ver el video! 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 También nosotros perdonamos a los viejos sufrientes, no nos dejes caer en la tentación y víbanos en la paz. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados con tu misericordia, vivamos siempre en este canal y protegidos contra toda la aturación, mientras agarramos con vozosa y granza la vida de nuestro salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Ahora le vamos a pedir el don de la paz, Señor, de tener paz en el corazón, para formar una iglesia llena de paz. Señor Jesucristo, bendita a tus apóstoles, la paz de tu iglesia, como de hoy. Señor Jesucristo, bendita a tus pecados en la fe de tu iglesia, conforme a las palabras de la paz y la vida, tú que me distraigas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, que esté siempre en cada uno de ustedes. Con el don de la paz, el cordero de Dios. Este es el cordero de Dios, este es el cordero de Dios, que viva el pecado del mundo, el cordero de Dios, que viva el pecado del mundo, el cordero de Dios, que viva el pecado del mundo, y Dios, que viva el pecado del mundo, y yo soy invitado a ese banquete celestial. Señor, no soy digno de que estén en casa, pero con una palabra, tú se va a botar la paz a la paz. Así como también en este momento, que yo tomo la voz, que es la manito izquierda abajo de la mano, porque no cae ninguna partícula, así también todos los que van a comunicar, van a ser así, tomando la comunión con su mano derecha y con la mano izquierda de baja. Para esto, obviamente, bájense un poquito el palito, si no lo van a poder comunicar, y bíquense bien, bíquense bien a la mano de tu mano, por favor, porque van a tocar el cuerpo santísimo del Señor. Se quedan en los brazos, lamentablemente, se quedan en las bolitas, en los barcos, para poder recibir así la Santísima Cunidad. Nos acercamos a la arquitecta de la Cunidad, deseoso de irnos íntimamente a Jesús, que Él nos conceda crecer en la fe, para que nos vayamos a dar frutos abundantes, lo que Él espera de cada uno de nosotros. Amén. Señor, como a mi vida nueva, antes de que te esperas, descalpe el Señor es la Sagrícula Cunidad y todo lo que quieras, en todo lo que sea, pero yo me sieguí. Amén. 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 Estamos aquí, los que están en este momento celebrando con nosotros desde el Rey o desde la radio. Y queremos, Señor, junto a María del Rosario del Trono, comulgar, recibir la unión, ofrecerla. Es un tiempo para ofrecer mucho. Y una de las cosas muy hermosas de ofrecerlo a Jesús, tal como María lo ofreció allá en el Templo, también nosotros en el Templo, de nuestro hogar, en el Templo, de nuestra parroquia, ofrecemos a Jesús. Y Jesús, ofrecido, hermanos, es la víctima propiciatoria por todos nuestros pecados. Y es el que abre la fuente de bendiciones. Estando con Jesús, hermanos, siendo cada vez más con Jesús, abrimos una fuente de bendiciones muy peronirante. ¡Qué hermoso es recibir el don de la paz! ¡Qué hermoso es recibir el don de amor entre los hermanos! ¡Qué hermoso es recibir la semilla de salvación y la palabra de Dios! ¡Qué hermoso es que nosotros tengamos una iglesia viva! ¡Una iglesia candente! ¡Una iglesia misionera! ¡Una iglesia que llene todos los jenicones de la tierra con el calor y el amor de Dios! ¡Por eso, hermanos, para tener esta alma misionera, le pedimos a la Virgen Santísima, con una de María, con un canto, que nos lleve donde los hombres necesiten su palabra. Dios que salve María, que llene todos los jenicones de la tierra con el amor de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la palabra de la Padre, Amén. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la palabra de Dios, Amén. Amén. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la palabra de Dios, Amén. 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 ¡Gracias, Señor! ...yendo especialmente a la jefatura de policía, para agradecer a todos nuestros policías, el patrón de la policía de la provincia, y luego a consticar como un siglo está la madre al lado de sus hijos que están sufriendo enfermedades. Vamos a pasar también entonces por el hospital y vamos a cubrir, tratar de cubrir las avenidas, la avenida de San Luis, también pasar por la catedral, por el centro mayor de San Luis, la iglesia madre y la catedral, como un signo de unidad en la fe de todo el pueblo de San Luis. Así que, hermanos queridos, que nos están escuchando, viendo desde otras provincias, asóciense en el gozo patronal, nuestra patrona del Rosario del Trono, una vez más cumple años de protección al pueblo puntano, también nos lo están viendo de otras naciones, asóciense en la oración. Recemos mucho, mucho, mucho a la Virgen Santísima, nuestro viento nos va a pedir especiales, oraciones a la Virgen del Rosario del Trono, para poder, hermanos queridos, tener esta lluvia tan deseada. Así que una lluvia reveladora de todos los mares, baje a través del corazón de María. Gracias a todos, hermanos queridos, los que han podido venir, un poquito de comparación, a todo lo que se agrega con nosotros desde sus hogares. Entonces, gracias, señor, también, por tener los medios de comunicación que nos llevan a tantos lugares. Nos ponemos de pie, Dios con poderoso, saciamos con el sacramento del cuerpo y la sangre del Cristo, para que nos conformemos en aquellos que hemos recibido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor que tiene con todos ustedes, la bendición amorosa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes, permanece hasta siempre. Amén. Amén, hermanos, que tengan una lindísima semana, podemos quedar en paz. De vacancias de Dios. Nueve paz, queridos, recuerden la distancia, recuerden no, nos podemos juntar. Distancia, 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 vamos a hacer un canto hoy para irnos contentos a nuestro hogar, a recibir a Jesús. Amén. Tiene una madre que nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. Tiene una madre que nos ama, la madre de Jesús. que nos ama, que nos ama, que nos ama, hoy en su amor, que nos ama, que nos ama, que nos ama, hoy en su amor, que nos ama. ¡Viva la gloria patrón! Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, en el Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra son infinitas de Dios, en el Espíritu de Dios se siente aquí.